Bienvenidos a HowToUse, hoy vamos a hablar de un escáner documental. Hoy os presentamos nuestro escáner DS730N. Vamos a hablar un poquito de sus características principales. Es un escáner que tiene una velocidad de 40 páginas por minuto. Además, tiene un alimentador automático de hasta 100 páginas. Una pantalla LCD, como podéis ver aquí, tiene una pantallita que es en color muy fácil de utilizar, de 1,44 pulgadas. Ciclo de trabajo. Este escáner soporta hasta 4.500 páginas. Además, tiene una conectividad Ethernet en red y la opción de conectarlo también en USB. Adicionalmente, en Epson tenemos un software de gestión documental llamado Document Capture Pro, que es un software totalmente gratuito que podrás descargártelo para utilizarlo en tu día a día. La resolución de este modelo es hasta 1.200 puntos por pulgada. La tecnología que lleva es ReadyScan LED. Además, la carga automática de documentos soporta desde 27 gramos hasta 413. Es muy fácil de utilizar. ¿Por qué un escáner? ¿Por qué vas a poder necesitar un escáner? Te va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos lo que sería el scan de la multifunción, ocupando la impresora, la función de imprimir. Puedes desutilizar más rápido que cualquier multifunción. Además, lo puedes conectar en red y puede estar incluso el PC apagado y que tú escanees y lo guardes en la carpeta que hayas configurado. Como comentaba, carpetas de destino. Agiliza tus tareas. Puedes personalizar que cada tipo de documento que escanees vaya a una carpeta u otra. Puedes escanear cualquier tipo de documento. Tarjetas, DNIs... Este modelo sería en A4. Además, tiene una función muy interesante que es el modo lento. El modo lento te permite escanear documentos sensibles y más delicados. Y ahora, con nuestro Document Capture Pro, tenemos la opción de escanear en OCR códigos de barras y QRs. Vamos a verlo. Empezaremos escaneando con el Document Capture Pro la función de OCR con el código de barras. Cogemos unas facturas que tenemos aquí con el código de barras con un código de bajo. Lo cargamos en nuestro escáner. Ponemos la guía. Y buscamos la opción de PC. Y ahora la opción de Escantú OCR. Le damos a escanear. Y mientras nuestro escáner va escaneando, en el ordenador tendríamos nuestro software Document Capture Pro aquí al lado. Y veis, ahora está escaneando. Y de aquí nada, ya veremos cómo se han cargado los documentos. Y si lo abrimos, veremos que nos ha guardado los archivos con el mismo número que tenemos aquí. Ahora lo veremos en abierto. Y aquí lo tenéis. Y ahora vamos a pasar al otro ejemplo. Vamos a escanear unas tarjetas de plástico que podrían ser unos de NEIS. Lo mismo. Cogemos las tarjetas. Ponemos, configuramos bien la guía. Volvemos al inicio. Al PC. Y en esta ocasión vamos a elegir la opción de escanear tarjetas. Le damos a escanear. En un segundo vais a ver cómo lo escanea sin ningún tipo de problema. Y en el ordenador, en nuestro software de Document Capture Pro, aquí venemos cómo se ha cargado. Ha abierto y ya está escaneado. Lo abrimos y vemos perfectamente que ha escaneado las dos tarjetas de plástico con grosor. Podéis ver, sin ningún problema. Con las dos caras y en color. Si queréis más información sobre nuestro escáner DS730 podéis dirigiros a la página web de Epson. Nos vemos en el próximo How to Use. ¡Gracias!